El Zero El rock ha evolucionado en muchos sentidos, teniendo historias que al día de hoy, son interesantes, tomando en cuenta que hablamos de una época pre-internet, donde los medios como la televisión, el periódico, y las revistas, daban pocos datos de muchas bandas o artistas famosos en ese momento. Es por eso que en este video, repasaremos 3 de aquellas historias, que han nutrido el mito de sus cantantes. Sin nada más que decir, atentos. Noel Galahger, músico, compositor, cantante, guitarrista, y también miembro de la banda británica Oasis. Quizás no fue uno de los miembros fundadores, pero si el más importante, creando temas como Live Forever, o Wonderwall. La leyenda que nos abre las puertas, nos dice que en realidad está muerto, y que fue reemplazado por otra persona, algo así como el Police Dead. La teoría empieza así. Los rumores empezaron en Japón, solamente unos días después de su supuesta muerte. Aparentemente se esparció la noticia de que en las oficinas de Sony en Tokio, los altos ejecutivos sostuvieron una junta después de la muerte. Oasis es una de las más grandes bandas por Sony, y genera millones de dólares en ganancias para la compañía disquera. Los propietarios de acciones pensaron que si la noticia se hacía pública y los miembros de Oasis dejaban la banda el precio de las acciones de la empresa se desplomaría y la bolsa de valores de Tokio sería un caos. Algunos minutos de la supuesta junta fueron puestos en el internet en páginas no oficiales de Oasis, y donde aparentemente los propietarios de acciones decidieron mejor poner a un nuevo Noel en la banda, para mantener firme el mercado. Solo los cuatro restantes miembros de la banda y personal selecto de la compañía disquera saben la verdadera historia, según los rumores. No lograba encontrar un suplente para Noel, por lo que decidieron llamar a dos personas, uno de ellos sería William Shears, que con la ayuda de la cirugía plástica, y un entrenador vocal, se convirtió en un periodo de meses en el nuevo Noel. Para la parte del compositor, la banda fue con un amigo cercano de Noel, el músico Richard Ashcroft, vocalista y líder de la banda The Birth, quien era medianamente conocida, sobre todo por su canción Víctor Sweet Symphonic. Se dice que él incluso tocó fragmentos de guitarra en el nuevo álbum de Oasis, en ese entonces. Como prueba de la muerte de Noel, y su reemplazo, el fan japonés y la publicación que imprimieron el artículo ofrecieron una edición especial del misterio, y ofrecieron la siguiente evidencia. Oasis tocó en vivo solo dos semanas antes de la muerte de Noel. Tomaron un descanso de ocho meses sin tocar en conciertos en vivo, a pesar de ser la banda de rock más popular del mundo. Aunque la banda dice que estaba ocupados grabando el álbum, los fans infiltrados dicen que el corto sabático fue tomado para darle tiempo a William Shears de aprender a tocar la guitarra y todas las canciones de Oasis. Al mismo tiempo Noel no habló con la prensa durante ocho meses, algo raro debido a su naturaleza voluble. Cuando rompió el silencio en una edición de la revista Q, habló con calor y afecto hacia su hermano Liam Esestel verdadero Noel hablando. En el álbum Big Hit Now, se dice que hay muchas pistas sueltas en él, afirmando que en realidad murió. Se dice que en la estrofa de la canción, My Big Mouth, se puede leer el siguiente verso. Todos saben, pero nadie dice nada, por este pueblo has dejado de ser, donde los ángeles vuelan tú no tocas, así que adivina quién tomará la culpa. Nunca he hablado con Dios, nunca he ido al cielo, pero tú asumiste que yo sabía el camino, aunque el mapa fue dado y mientras tú ves a los ojos de un... O de sangre fría, solo entonces te das cuenta de la vida de quien has extrañado. O en la canción Fading Out, donde se cree que si reproduces la canción al revés, escucharás a Liam, hermano de Noel, diciendo que él lo enterró. Incluso en la portada podemos ver una oscura referencia a tal accidente. Obviamente esto es falso, y tan solo son puras coincidencias, además si te diste cuenta, es una calca a la leyenda de Paul. Recientemente ha surgido otra noticia falsa en la que dice que falleció. No aporta en nada a esto, pero se me hizo un poco gracioso que me enterase de esto, mientras hacía el guión. Era el año 1972. Dick Purple ya estaba posicionada como una de las bandas más importantes del rock, debido a sus aportes y contribuciones al rock psicodélico, y al hard rock. Habían tenido varias giras, y también dieron varios shows, pero ocurría un problema. Resulta que el grupo no era de grabar su material en vivo, ya que según ellos no tendrían la misma calidad, y que se perdería esa magia de ver un concierto en vivo, querían que fuese exclusivo para los fans. Y fue así como muchas personas se aprovecharían de esto, haciendo copias con conciertos para venderlos y comercializarlos de manera ilegal. Uno de muchos álbumes sería conocido como Bomba H, grabado en Akisran, Alemania. La banda al ver esto estuvo muy disgustada, entonces ellos mismos decidirían tomar la iniciativa de hacer un concierto el cual sería grabado, y distribuido para toda su audiencia. Esta idea fue apoyada debido a que muchas bandas como The Who, o los Stones habían lanzado discos en vivo, los cuales habían sido muy bien recibidos, sabían que su disco sería un éxito comercial. Se llegó a un acuerdo con el grupo para que pudieran grabar su álbum en Japón, siendo las fechas 11 y 12 de mayo, y 16 de agosto respectivamente. Pero se cambiaría tiempo después debido a una gira que tenían que hacer, por lo que las nuevas fechas serían el 15, 16, y 17 de agosto. Llegaron los días pactados y la banda aún se sentía un poco insegura, a pesar de que fueron muy bien recibidos, y las ventas de sus entradas se agotaron casi al instante, esto quizás pasaba ya que el productor Martin Birch, estaba un poco inconforme con el equipo suministrado por Warner, diciendo que la calidad del resultado final no podría ser la mejor. A la agrupación ya no le importaba eso, y solo querían hacer un recital decente. El día 16 de agosto, mientras tocaban la canción Child in Time, sucedería esto. En su momento no fue algo muy sonado, pero en nuestros tiempos este álbum es más recordado por eso, que por ser un buen álbum. Cuenta la leyenda que un fan, habiendo llegado al éxtasis en su vida, decidió sacar un arma, se apuntaría a la cabeza, y jalaría el gatillo, a la vista de todos. El cuerpo sería sacado después de que terminase la presentación. Nadie aclaró nada de esto, ni la banda, ni los encargados de la postproducción, ni las autoridades japonesas, y tampoco el público. Se dice que por este motivo Ian Guillian, ya no se atreve a cantar la canción, ya que le recuerda aquella anécdota. A pesar de que no hay nada confirmado, la realidad es que nunca se encontró el cuerpo de alguien que se había... Muchos creen que tan solo se trató de un efecto en el órgano jamón de John Lohr, y el motivo real de por qué ya no es tocada en vivo, pues es más sencillo de lo que piensan, resulta que el cantante con el pasar de los años, le cuesta llegar a las notas agudas de dicha canción. Batfinger fue una banda de rock británica originaria de Gales, considerada como una de las más importantes del llamado power pop, con un estilo muy personal que fue evolucionando a pesar de las dificultades afrontadas como banda. De seguro la recuerdan por su canción Baby Blue, que salió en Breaking Bad. Pero la historia detrás de este grupo es más oscura y trágica de lo que parece. En sus primeros años audicionarían para los estudios a Paul Records, quien era dirigida por los mismos Beatles, los cuales notaron su potencial. La banda fue cosechando su popularidad, sus canciones encabezaban las listas, incluso fueron llamados los nuevos Beatles. Pero una buena cosa llegaría a una mala, y todo esto por una persona, su nombre, Stan Polly, quien se volvió su manager, y el encargado de la ganancia y el dinero de la banda. Dinero que ninguno de sus integrantes llegaría a tener. Stan quiso tener todo el control del grupo, por lo que hizo todo lo posible para que Batfinger dejase a Paul, y se vayan a Warner Music, algo que molestó a los Beatles. Fue en esta decisión que todo iría de mal en peor, en primera Stan aparte de quedarse con todo el dinero, explotaba a la banda para que sacaran más álbumes, para así tener adelantos de dinero. Luego sufrirían demandas millonarias debido a las estafas hechas por Stan, cuando ni siquiera tenían idea de lo que estaba pasando, ni a dónde se iba todo el dinero. Incluso cuando sacaban un nuevo disco, este era baneado debido a las demandas de Warner, por lo que su carrera también se vio afectada. Fue entonces que el día 24 abril, de 1975, a tres días antes de su cumpleaños, Pit Yam, líder del grupo, decidiría acabar con su vida, ahorcándose en su garaje. Sus últimas palabras fueron plasmadas en una carta dedicada a su familia que decía lo siguiente. No se me permitirá amar y confiar en todo el mundo. Esto que he hecho es mejor. Posdata, Stan Polly es una basura sin alma, me lo llevaré conmigo. Pit se iría del mundo a la edad de 27 años, por lo que pertenece también al Club de los 27, un grupo de artistas que fallecieron a esa misma edad, como Kurt Cobain. Si creen que esto termina aquí, pues no. En 1978, Tom Evans y Joe Moyan, decidirían volver a lanzar un disco con el nombre de Batfinger, pero ya no era lo mismo, con varias peleas y encuentros de egos. Lo que ocasionaría que se separaran, y ambos crearan bandas con el nombre de Batfinger, pero a Tom Evans le salió mal la jugada, y su banda se disolvería tiempo después. Lo cual fue grave ya que tenían un contrato de una gira que al final no se pudo dar, por lo que fue demandado por varios millones de dólares, y al no soportar la presión, también se quitaría la vida, ahorcándose en un árbol de su jardín. Su cuerpo sería descubierto por su hijo pequeño. Y así fue como la industria musical, a veces cruel, se llevaría la vida de dos músicos, que hicieron todo lo posible para sobresalir en ella, pero al final solo se toparon con un triste final. Se dice que su canción Without You, compuesta por ellos dos está maldita, ya que mientras que otros consiguieron fama gracias a ella, ellos no consiguieron nada, ni los derechos de autor por ella. Y así finalizamos el día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden darle a like, suscribirse, compartan el video, y comenten si quieren ser saludados para el próximo video. Antes que nada quiero dar un pequeño aviso, y es sobre el iceberg de la animación. Pensaba hacerlo en una parte, pero al ver que me tomaría mucho más tiempo, decidí dividirlo en dos. No se preocupen que les garantizo, valdrá la pena la espera. Sin nada más que decir, yo soy Sado, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!